El Club de las Mamás Rebeldes, la nueva película escrita y dirigida por el equipo de John Lucas y Scott Moore, el mismo equipo que nos trajo The Hangover. Mila Kunis es una madre que trabaja y además es el centro de su familia, y de hecho el centro de su trabajo también, y llega un punto donde al sentirse que no está siendo apreciada, y darse cuenta que la mayoría de las cosas por las que las mamás están preocupadas hoy en día son mamadas, dice, chinga su madre, me lavo las manos, voy a hacer lo mínimo necesario para ser una madre y no voy a intentar ya de ser perfecto. Como siempre, esta es una reseña sin spoilers, lo que significa que puedes ver este video, luego ir a ver la película y no te vamos a arruinar la experiencia de ninguna forma. Esta película hizo que me cagara de la risa, y sé que, juzgando por los anuncios, muchas personas no van a ir a ver esta película, ni les interesa, sin embargo, es porque no son la demografía correcta, esta película está hecha con una demografía muy específicamente, que son mamás, especialmente mamás jóvenes. Pero también es para cualquier persona que conozca mamás jóvenes. En mi caso personal, yo conozco y soy amigo de muchas madres jóvenes, entonces sé las dificultades que sufren de ciertas cosas, entonces pude disfrutar así en esta película. Habiendo dicho esto, no tengo idea de cómo vaya a ser recibida por las audiencias en general. Las comedias han de ser de las cosas más difíciles para hacer una reseña, porque por más que te esfuerces por hacer objetiva tu reseña, y no importa cuánto te esfuerces, nunca va a ser 100% objetiva. El sentido del humor es lo menos objetivo del puto mundo, así que lo único que diré es que yo disfruté demasiado esta película. Actuaciones. Mila Kunis. Mila Kunis se me hizo una muy buena actuación, se me hace una buena actriz desde el principio, desde que empezó a salir en shows como The 70's Show, aunque la mayoría de las cosas que hace es en actores de voz. Por ejemplo, ella es la voz de Meg, de Padre de Familia. Pero también ha salido en otras películas de comedia acción viva, como por ejemplo la de Ted. Y me gustaría verla más en comedias, porque la verdad tiene talento, es legítimamente graciosa, pero en la mayoría de sus actuaciones, por ejemplo la de voz, la de Meg, los actores, los escritores, perdón, los escritores no le dan ni una pinche oportunidad para hacerla brillar. Espero verla en más cosas en el futuro. Pisten Bell como Kiki, una mamá con un esposo tan conservador que... básicamente es abusivo. Y Katherine Hahn como Carla, una madre soltera desobligada. Además hicieron un muy buen trabajo. Tenía miedo que con personalidades tan fuertes, aunque muy distintas, pero igual de impactantes y fuertes, tenía miedo que terminar saltándote de ellas. Esa es la cosa que más tenía miedo. Sin embargo, no. De hecho, mientras más avanza la película, más conocemos a estos personajes. Esto siempre ayuda, sobre todo en la comedia, no revelar todo el personaje, porque al principio empieza con ciertas bromas y parece que el personaje lo único que va a hacer va a ser estas bromas, pero mientras más avanza, más se crea un personaje, se crea una personalidad, no nada más alguien que está basado en una sola broma. Y ese es el peor error que puedes cometer en una comedia. Agarrar un personaje y que sea una sola broma nada más. Lo que me lleva a decir, como soy fan de esta película, me gustó mucho, por favor no hagan dos. No hagan segunda parte. No. Porque hay algo que pasa en las secuelas de comedia que casi, casi es ley. Son muy pocas las comedias que no sufren de este problema. Los personajes que ahorita mencioné que tienen profundidad y que se revelan poco a poco y no son nada más una sola broma, esos personajes se convierten en caricaturas de sí mismos. Personajes que ya por sí, por ser comedia 2, 3 o caricatura, se hacen caricaturas de sí mismos. Pasó en las secuelas de Hangover, pasó en la secuela Hot Top Time Machine 2, pasó hasta en las series de televisión, la cuarta temporada de Arrested Development, pasó. Pasó cuando revivieron Padre de Familia. Nada de secuelas, por favor, nada. La villana Wendolin, interpretada por Christina Applegate, la clásica villana mamila sobreactuada de película de comedia. También hizo un muy buen papel en esto, en ser un estereotipo de mala hija de puta que nada más la necesitamos ahí porque necesitamos un mal. Lo que me impresionó de esta película es que pudo haber sido una villana estereotipo hasta el final de la película, pero al final de la película lo humanizan. Le dan profundidad al personaje. Y eso es 2, 3, el mensaje de toda la película, humanizar a las mamás. A las mamás es muy fácil ponerlas en un pedestal, pero son seres humanos, comunes y corrientes. Es decir, sí, en la mayoría de las ocasiones les debemos una deuda gigantesca imposible de pagar, pero aún así son humanos. Y ese es el mensaje de la película. Dejen de juzgar a las malas y malos madres y padres por no ser perfectos. Son humanos a la verga. Con esto le doy al club de las mamás rebeldes un 8 de 10. Si eres mamá joven o mamá en general, ve a verla, te va a gustar esta película. Y si eres hermano, hermana, amigo o familiar de alguien joven con hijos, ve a ver la película también. Si no, pues... Si no te identificas con nadie en la pantalla o puedas ponerle cara a la experiencia de las personas en la pantalla, no sé cuánto vayas a disfrutar esta película. Pero aún así, ve a verla. Dale la oportunidad. Probablemente te vas a sorprender. Como siempre, muchísimas gracias por ver esta reseña y nos vemos en el siguiente video.